Mañana 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 cuando salga el sol Si te encuentras arrepentida Por lo que le hiciste a mi vida No tengas miedo Sigue tu camino Que nadie sabe Lo que trae el destino Que nadie sabe Lo que el futuro traerá De mi parte Yo te deseo lo mejor Que sanó que le dio el dinero Y te encuentres Un amor Un amor Que sea así como el mío Que tu nunca habías tenido Como en el tiempo Cuando tu eras mía Como en el tiempo Cuando tu eras mía Cuando tu eras mía Quizás mañana Tal vez yo te haga falta 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 Música Sé que volverás, mañana Sé que volverás, mañana Sé que volverás, mañana Sé que volverás, mañana Música Quizás mañana, tal vez yo te haga falta Quizás mañana, tal vez yo te haga falta Música 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 Música